En el municipio del Paraíso, en la comunidad de Los Terrones, el proyecto de valor compartido plantando esperanza desarrollado por Walmart y Visión Mundial, conoce los resultados de ayuda de optimizar los productos de hortalizas en los departamentos de Intibuca, Ocotepeque y Lempira. En esta iniciativa con Walmart se escogieron 10 productores con características que definió Walmart en función de todos sus proveedores. Edwin fue uno de los productores seleccionados por ellos. Entonces, nuestro rol como Visión Mundial ha sido brindar asistencia técnica especializada para el manejo con buenas prácticas agrícolas en el cultivo. Otro elemento ha sido el trabajar en el diseño y la construcción de infraestructura productiva, por ejemplo estos macrotúneles como agricultura protegida, pero también sistemas de riego por goteo. Hemos visto el impacto que ha generado estas inversiones que se han realizado y nos sentimos muy contentos cuando vemos que los actores están organizados de manera tal que permita este resultado. Aquí vemos el sector productor, el sector mercado, que es el que compra, el que va a poder garantizar de que la producción de estos sectores se produzca. Vemos también la parte de la asistencia técnica que es sumamente importante. Cabe mencionar que este grupo de productores recibieron apoyo en la construcción de infraestructura, asistencia técnica para garantizar la implementación de las buenas prácticas agrícolas en las parcelas. En esta estructura no hay que pedir más, es una excelente manta a duración y todo. Y si es para encosto, mucho mejor porque hay una manta que es más ruina, que hay que andarla parchando y esta ni el aire la molesta. Casi aumenta casi la tercera mitad, porque en tres meses más de duración y en corte es mucho más excelente. Desde que yo siembro es de ellos. Yo si vengo y me pueden dar por lo menos que puede estar el saco a 1500, yo no lo vendo, es de ellos. De esta manera se benefició a productores de Chile Camote en el municipio del Paraíso. Cabe mencionar lo que se busca con el proyecto es dar un mayor impulso en el sector agrícola generando empleo en su zona. Desde el departamento del Paraíso, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para Habla y Comabla Televisión Digital.